Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias. Soy Joseph, estoy de los Estados Unidos, Nueva York. Qué bien, mucho gusto. Mi nombre es Felipe. Igualmente. Estamos en estos momentos en Santa Fe de Antioquia, en uno de los puentes mejor conservados de Colombia, que es el puente colgante de Occidente. Este puente lo hizo un ingeniero antioqueño. Su nombre es José María Villavilla. Este ingeniero estudió en los Estados Unidos. ¿Dónde? Estudió en New Jersey, en un instituto que se llama Hoboke. Allí, José María se graduó con honores, y allí, en Estados Unidos, ayuda en la construcción del puente de Brooklyn. Allí, en Estados Unidos, le llueven los trabajos. Y él dice, no, siento un deber moral con mi tierra. Y se devuelve para Colombia. Aquí, en Colombia, comienza a construir varios puentes, todos pasando sobre el río Cauca. José María solo tenía un único defecto. A José María le encantaba doblar el codo. ¿Sabes la expresión de doblar el codo qué es? No, no entiendo. ¿No sabes? No. Intenta, dobla el codo. ¿Dobla el codo? Sí, haz así. ¿Fumar? No. ¿A comer? No. ¿Doblar el codo? Beber. No, beber a la otra. Beber. Lo retiran del proyecto por esto. Para su reemplazo, se contratan dos ingenieros alemanes. Ellos llegaron, tomaron nota, midieron y llegaron a la conclusión de que José María estaba loco. Porque el puente no tenía ni pies ni cabeza. Se fueron para donde José María, a pedirle los planos. Y José María les dijo, señores, los planos del puente los tengo yo en la cabeza. Los alemanes se fueron porque no pudieron hacer el puente, ¿sí? Entonces, José María lo terminó. La inauguración de este puente fue el 27 de diciembre de 1895. Nadie quería pasar el puente porque lo había construido una persona que estaba bajo el efecto de la bebida. Oh, claro. Sí, entonces nadie quería pasar el puente. ¿Cuánto tiempo pasó para que la gente comenzara a cruzar? José María reúne 400 cabezas de ganado y 40 jinetes. Y les dice a las 12 del mediodía, se me van 200 reces con 20 jinetes. Y los jinetes lo paran y le dicen, señor José María, le mandamos las reces. Pero ni locos ponemos un pie en ese puente. Porque eso apenas lo toquemos, se va a caer. Dice José María, me voy yo y toda mi familia y se paran en la mitad del puente. Y no se cayó el puente. ¿Y es donde el río o qué? Sí, el río es uno de los ríos jóvenes que tiene Colombia. Y en algunas partes tienen profundidad de hasta 10 y 12 metros. El puente tiene una capacidad de resistencia de 255 toneladas. ¿Sí? Wow. Y cuando llega José María Villa al taller de los constructores, lo reciben con cantos de víctores. ¡Que viva el ingeniero José María Villa Villa! ¡Que viva! A lo que él sacando su botella de licor de tapetusa dice, un momento señores. ¡Que viva no! ¡Que beba José María! ¡Que viva José María! En Santa Fe de Antioquia es muy importante conocer el Museo de Historia Juan del Corral. No, hace mucho calor. Parece que me puedo venir de allá, ¿no? Generalmente eran para las señoritas, ¿sí? ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no.